...comodándose sobre la banda de la derecha y por la Daniani por un balón para Álvarez que intercepta otra vez Peñarol con Cebolla Rodríguez. Viene Cebolla, lo atienden a Cebolla, foul. Tiro libre que va a hacer Peñarol en su terreno. Cada jugada, cada gambeta, cada gol, te mueven por dentro y por fuera y reacciona, te mantiene siempre... Entrega para Giovanni, entrega para Urreta Vizcaya, Urreta Vizcaya se viene, arranca Urreta, va Urreta, Urreta para Giovanni, Giovanni va a pisar el área, va Giovanni, pelota para Terán, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, David Terán, David Terán llegó de frente a la red con el arquero vulnerable tras la jugada de Giovanni González y Peñarol que estaba entreverado para pisar el área ajena, lo encuentra a cuatro minutos del final del primer tiempo, le rompe el arco a Boston River, lo hace David Terán, Peñarol uno, Boston cero. La pelota para Ventancur, marca y saca el Tito Formiliano, va la pelota para De Los Santos, De Los Santos la viene llevando, lleva la pelota Peñarol en dirección del Lolo Estoyanov, Estoyanov que va colocando hacia Terán, ¡Tiró! ¡El arquero! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez! Aprovechó el remate y se saca la mufa de encima, el Botija que es goleador en inferiores y no había podido celebrar muchos goles en la primera división, llegó para aprovechar el remate y convertir, sacudió Terán, dio rebote el guardameta y anota Álvarez Martínez a los 36, 2 a 0. Señores, la importancia de tener un jugador como Terán capaz de inventar una jugada en ataque peligrosa, ¿no? El remate en media distancia, un arquero que da rebote hacia adelante producto de que también era una pelota difícil que podía picarle previamente y después ninguno de los agueros llega a ir en el rebote, aparece Agustín Álvarez para definir de pierna derecha, liquidar el partido, en efectividad Peñarol resuelve. Boto River se queja pidiendo offside, no era, lo habilitaba uno de los jugadores que estaba en defensa, segundo gol que hace en el campeonato, pero cómo le costó este, lo venía buscando hace muchas fechas, con mejores ubicaciones, mejores definiciones, pero la historia de los goleadores es así. Minuto 49 de partido, segundo tiempo, va a sacar la pelota Dawson, ganando Peñarol por dos tantos contra cero, goles de Terán y Álvarez Martínez, viene la pelota para Álvarez Martínez, golpe de cabeza que va hacia la zona central del terreno para Agustín Álvarez que le pega mal, Álvarez Wallace, pelota afuera, saque de costado que va a ser Boston, estamos ya en el final del partido, la pelota la va llevando Emiliano Álvarez, Álvarez la tiene, Álvarez transita y le pega de derecha, fuerte para la corrida de Bentancourt, allá va sobre el fondo de terreno, no llegó, la pelota está afuera, y saque de meta que va a ser Peñarol. En tu cabeza solo fútbol, nada de caspa, shampoo clear, desintoxica tu cuero cabelludo, deja tu pelo nutrido y saludable, Peñarol bien dirigido, Mario Colla presidente, chumbo da Silva vise, vengo que llega el director deportivo, un equipo ganador, lista, 555. Últimas acciones de partido, va para Pedro Silva, Pedro Silva coloca la pelota al medio, deriva sobre la zona zurda, viene el balón para Robert Flores, Flores más atrás para Carlos Valdés, Carlos Valdés con la pelota, Carlos Valdés la pone sobre Marcelo Tapia, cuando el árbitro pite y da por terminado el partido en el campeón del siglo, un discreto juego que ganó bien Peñarol, dos tantos contra cero, con goles anotados por David Teranz a los 41 del primer tiempo y Álvarez Martínez a los 36 del segundo. Con un muy flojo rendimiento colectivo, Peñarol igual le dio para ganar.